Cabrón, suscríbete y deja tu like Por cierto, todo aquel que comente ahora mismo recibirá un corazón Si no comentas ahora, no lo recibirás Así que rápido Al principio nos muestran al prota encima de unas barandillas Intentando quitarse la vida Poco después de dejarle dinero a su madre Y renunciar a su trabajo Aunque al final no tuvo la valentía de hacerlo Y así se marchó Nos cambian de escena y aparece el de pequeño Cuando se presenta una alumna nueva a su escuela Y esta chica se presentó de una manera bastante peculiar Pues de forma escrita Y puso me llamo Shoko Nishimiya Algo que a los demás niños les sorprendió Más a nuestro prota Ella escribió eso porque es sorda Y no sabe hablar bien Luego de esto, las niñas de su clase empiezan a socializar con ella Y quieren llevarse bien Supuestamente Y descubren que tiene el mismo apodo que nuestro prota Llamado Ishida El show Bueno, todo parece ir bien Pero parece que la chica de pelo negro no le cae muy bien Y a nuestro prota tampoco Nishimiya hizo el intento de hacerse amigo de Ishida Y él le tira tierra en la cara diciendo Me das asco Si en ese momento fuese real Vaya punitazo que le hubiese dado Luego de esto, al parecer Nishimiya se hizo una amiga de verdad Pero ella se va Y la de pelo negro cada vez nos muestra su verdadera cara Y la de todos sus amigos Incluyendo a Ishida Ya que empiezan a tratar mal a Nishimiya Bastante mal Nuestro prota, en un intento de volverle a quitar los audífonos De tantas veces que lo hizo Esta vez le hace daño A pesar de todo, Nishimiya fue quien se disculpó con él Y ella le vuelve a preguntar si pueden ser amigos A lo que nuestro prota simplemente ignora Aunque la madre de Nishimiya se da cuenta de que algo no va bien Y decide informar al colegio Ya que está preocupada de que su hija esté sufriendo acoso escolar Mientras que Nishimiya estaba ausente Esto es informado a su clase Para buscar el causante de todo esto Y ahora pasará algo que cambiará totalmente la vida de nuestro prota Ya que sólo él acepta que le hizo daño a Nishimiya Sus supuestos amigos lo culparon de todo Y se limpiaron las manos haciendo parecer que ellos no hicieron absolutamente nada Y no sólo eso Que intentaron detenerlo pero él no hacía caso El prota quedó totalmente indignado Empieza a nombrar a los que colaboraron con él Pero nadie le creía Y ahora él es un mentiroso Y ahora mismo sus amigos lo dejaron de lado Y su madre enterándose de lo que sucedió Decide ir a disculparse con los padres de Nishimiya Y pagarle todos los audífonos carísimos que rompió su hijo Y parece ser que la situación económica de nuestro prota no es la mejor que digamos Bueno, al día siguiente Todo el acoso que recibió Nishimiya pasó a ser de nuestro prota Y no parecía que iban a parar A pesar de todo Nishimiya todavía no lo miraba mal Al contrario de nuestro prota Ya que él expresó su odio hacia ella abiertamente Y después de eso los dos terminaron peleándose Y Nishimiya empezó a llorar Y poco después nuestra Nishimiya se cambió de escuela Y así volvemos al presente Vemos que él está entrando a un club de lenguaje de señas Donde se encuentra con Nishimiya después de tanto tiempo Y él decide saludarla Y entregarle su cuaderno Pero ella acabó huyendo Pero él la persigue Ya que al final la alcanza Y ella decide escucharlo Le entrega el cuaderno Y le dice que lo olvidó Obviamente con lenguaje de señas A lo que Nishimiya se sorprende bastante Y le pregunta cómo sabe el lenguaje de señas Y él dice que lo aprendió Y mientras le entrega el cuaderno Isida le pregunta con el lenguaje de señas Si pueden ser amigos Y acto seguido se da un golpe Por la estupidez que acaba de hacer Mala idea porque se acaba despertando de su sueño Aunque eso es algo que sí pasó Y baja a desayunar Su madre contenta con el dinero que le dejó Le dice que se partió el hombro trabajando Y vendió sus cosas pensando en ella Pero con la misma sonrisa Ella le pregunta por qué se intentó matar Y sin más Isida dice que pasaron muchas cosas en su vida A lo que su madre se enfada bastante Y dice que sabía que algo andaba mal Con un mechero en mano Y el dinero en otro Su madre entre lágrimas Le dice que prometa que nunca lo volverá a hacer O si no quemara el dinero Él de inmediato se disculpa Y se lo promete Pero su madre sin querer Quema el dinero igualmente Y bueno luego Nostrobrota Se dirige a la preparatoria Y recuerda cómo fue su primer día de secundaria Su antes mejor amigo Arruinó su reputación Quitándole cualquier oportunidad de hacer amigos Por lo tanto se volvió a quedar solo Y encima sufriendo bullying por gente nueva Volviendo a la realidad Nostrobrota duda en si ir a ver otra vez a Nishimiya Pero igualmente un chico le prohíbe verla Pero bueno Nostrobrota Otra vez en su viaje imaginario Ve a un chico como él O sea sin amigos Siendo acosado por un malote Ya que quería quitarle su bici Y por eso Nostrobrota lo salvó Pero gracias a eso se acabaron robando su bici Pero bueno al final El chico en modo de agradecimiento La recupera Y así los dos se hacen amigos Y empiezan a pasar un pelín de tiempo juntos Y después de tanto tiempo Nostrobrota al fin consigue un amigo Y se siente algo feliz Ishida motivado por su nuevo amigo Decide ir a ver a Nishimiya Aunque otra vez aparece ese chico Y lo prohíbe Diciendo que es su novio Y que si siente que haciendo esto Se va a sentir mejor Consigo mismo que se vaya Pero su nuevo amigo aparece de la nada Y lo defiende Y una cosa llevó a la otra Y su supuesto novio se pelea Con el amigo de Ishida Y el prota teme Que Nishimiya lo malinterprete Y crea que está agrediendo otra vez a alguien Y por ello salió corriendo Aunque ella va tras él Y mantienen una conversación Y así también dan de comer algunos patos En un lago que es un sitio Al que ella va todos los martes Y Nishimiya le quiere mostrar algo del cuaderno Pero Ishida le dice que mejor no lo mire No haya escrito cosas buenas Y el libro al final se acaba cayendo al lago Y Nishimiya salta a recogerlo Y el prota preocupado salta también Recoge el cuaderno Y se disculpa Y se despide Y su supuesto novio Con su cámara Le echa una foto Mientras ella salta Y la publica en las redes sociales Como podrás imaginar Al llegar a la preparatoria la gente se ríe de él Y lo suspenden porque saltar en el puente estaba prohibido Bueno ya en casa suspendido Ishida sale a recoger a su sobrina del parvulario Y se encuentra con el supuesto novio de Nishimiya Durmiendo en este tobogán Y este le confiesa que él fue quien publicó la foto Esperando una reacción del prota Ishida simplemente está aliviado De que fue él y no otro Ya que entiende por qué lo hizo Y que se lo merecía Ishida se retira Pero nota algo extraño en el novio Que por cierto es llamado Yuzuru Nota que está en mal estado Y al final lo acaba acompañando a su casa Y se queda a dormir Pero a media noche Yuzuru vuelve a salir Mientras los demás dormían Y el prota lo sigue Y le pregunta por qué escapó de su casa Y este le dice que se peleó con Nishimiya Y Yuzuru le pregunta Qué consigue haciendo ser bueno Y que su comportamiento le da asco A lo que el prota le responde Que tiene razón Que es un asco de persona Y que no merece vivir Ya que no quiere volver a hacer llorar a Nishimiya Y luego de esto Yuzuru se retira Yuzuru se retira Y le confiesa que no es el novio de Nishimiya Sino que es su hermana menor O sea no solo es su novio Sino que el prota lo confundió con un chico Y mientras se daba la vuelta Aparece la madre de Nishimiya Y ella golpea al prota Y se lleva a su hija Al día siguiente Yuzuru aparece para devolverle el paraguas Que él le había dejado Y su amigo llamado Nagatsuka Habla con ella como si fueran amigos de toda la vida Y el prota le dice Que es la hermana menor de Nishimiya O sea que en realidad es una chica Y mientras aleja medio kilómetro Dice que lo sospechaba Pero bueno luego Nostro prota le presenta a su amigo a Nishimiya Y le pide su número de teléfono Más que eso le pregunto Si hay algún número que ella quiere tener Y ella le dice que quería el de Sahara La que era su primera amiga Y el prota está determinado Para encontrar el número Y va a preguntarle el número A su ex compañera La que lo acusó de mentiroso Y esta le dice su preparatoria Al final Nishimiya también va con él A ver a su amiga Y después le agradece Que quisiera buscar a Sahara Ya que la hizo muy feliz También le dice Que Yuzuru le contó muchas cosas sobre él Y que le agradece por eso también En el camino se encuentra a Sahara Que reconoce a Nishimiya al instante Pero se sorprende al ver a Ishida Ella también sigue estudiando lenguaje de señales Y se disculpa por haberse ido Sin haber dicho nada Y mientras el prota se alejaba Para dejarlas conversar Se encuentra con... Ueno La peli negra doble cara Ya que estaba repartiendo descuentos Le da un descuento Y él se va Luego Nagatsuka y el prota Van al lugar del descuento Y le compra un regalo a Nishimiya Y al llegar a casa Se encuentra a Yuzuru Jugando con su sobrina Y le da regalo Para dárselo a Nishimiya Y así Yuzuru vuelve a casa Con la intención de darle el regalo a su hermana Y se encuentra con ella Ya que vino de una revisión auditiva Y vino llorando Él supo enseguida lo que pasaba Y ella posiblemente no vuelva a oír jamás Al día siguiente Nuestro prota ve a Nishimiya Y se quiere acercar Pero aparece Ueno Y se sienta en su bici Y le empieza a hablar Pero el prota no le daba bola Y le pide que se baje Para ir a ver a Nishimiya Ella con una personalidad tan falsa Ya que justo antes se volaba de Nishimiya Se acerca a ella Y finge emoción Ella creyéndose don comedia Le quita los audífonos Para tirarlos como hacía antes Pero Ishida lo detiene Y se lo devuelve a Nishimiya El prota le dice que son amigos Y Ueno se ríe de él Y le dice si es por su culpa Y él le dice que no es eso Al día siguiente Al parecer Nishimiya está muy emocionada Incluso cambió su estilo de cabello Está intentando hablar por su boca Pero el prota amaneció un poco estúpido Ya veréis por qué Nishimiya lo encuentra Y le da un regalo Que él no sabe para qué sirve Es una decoración para jardinería Y le empieza a hablar Y el prota le dice Porque no está hablando con Xenias Y Nishimiya le dice Que se habla raro Y el bien pendejo le dice que sí Sin mala intención Pero doyó Y Nishimiya se le confiesa Pero al no hablar bien Cree que le dijo que le asusta la luna Y ella avergonzada sale corriendo Pasan los días Y en el instituto Al parecer alguien quiere ser su amigo O sea ser amigo de nuestro prota Y se une al grupo Entre ellos deciden salir a un parque de atracciones Y el prota invita a Nishimiya Para saber si lo está evitando Él sigue sin entender absolutamente nada Ya en el parque de atracciones Nuestro prota se divierte mucho Y se pregunta a sí mismo Si en verdad lo merece Pero la maldita peli negra Decide arruinarlo todo Haciendo que su anterior amigo El que arruinó su etapa de secundaria Y él se vuelven a ver Y él vuelve a poner la cruz A Ueno Por cierto Él pone cruces a las personas Con el que no se siente cómodo Y luego de esto Él se va Y en fin Cuando se sientan a hablar La muy perra dice Que querían que ellos Volvieran a ser amigos Y que si Nishimiya no existiera Ya que así serían todos felices Básicamente le echan toda la culpa A Nishimiya Cuando los que realmente Se separaron de él Fueron ellos Poco después Ueno decide montarse a solas Con Nishimiya En esta rueda de la fortuna A ver La intención es obvia Y Yuzuru lo notó Así que le dejó la cámara A Nishimiya Y así poder grabar su conversación Y adentro Ueno le dice que la odia Y que la trataba mal Para que se alejara Pero ella nunca entendió Y siempre se disculpaba Y con todas sus narices dice Que fue su culpa Que Isida se quedara sin amigos O sea que arruinó todo Y que sabía que ella también la odiaba A lo que Nishimiya respondió que no Que a quien odia Es a sí misma Y se disculpa Y la ruleta para Y se va A la manera siguiente Yuzuru le muestra el vídeo Al prota Y le pregunta Que piensa sobre ello Y él dice que quiere que Nishimiya Tenga más autoestima Bueno Ya en el instituto El prota se da cuenta Que su ex compañero Le contó su pasado Al chico del nuevo del grupo Que me mato Y le pregunta por qué lo hizo Se hace la víctima Y empieza a gritar En resumen Ahora lo sabe toda la clase Por supuesto Ella se borra a sí misma De la historia Y la situación Vuelve a repetirse Se nota que ella Y la peli negra Fueron amigas El prota no dice nada Y simplemente se va de ahí Y en el camino Se encuentran las hermanas Y detrás de él Estaban los de su clase Y también se encontraba bueno Y la chica se disculpa Por el show que hizo en el aula Pero también le dice Que eso no quita lo que hizo Ueno salta Y dice que no están En posición de criticar Y la chica dice Que ella no molestó a nadie Y Ueno se ríe Y dice que no la molestaba Pero te reías Igual que los otros Y el prota cansado Manda callar a todas Y después de decir Que todo fue su culpa Empieza a decir verdades Y Ueno dice Que odia A los que se culpan De todo Pero bueno Ishida dice Que pronto se acercan Las vacaciones Pero para Y da Nishimiya Que se sentía mal Por Ishida Bueno esto último No lo entendí muy bien Y en fin Pasan varios días Y ya están de vacaciones Y el prota va al lugar Que Nishimiya va todos los martes Pero esta vez Ella no está En cambio Yuzuru sí Pero está llorando Y el prota decide De dejarla Pero ella parece Como si no le pasara nada Fingiendo claramente Poco después Nuestra prota Acaba preguntando Por qué estaba llorando Y esta le dice Que no es asunto tuyo Pero Ishida le dice Que sí Que le preocupa Y al final La acaba acompañando a casa Y se da cuenta Por lo que pasa Y por qué está llorando Ya que acaba de morir su abuela Y ella la quería mucho Pocos días después Nuestra prota Y Nishimiya Se van a un lugar Pero realmente Ninguno estaba de humor Y Nishimiya Le acaba diciendo Que nunca sería feliz a su lado Y el prota Piensa cómo le podría decir eso Si fue él Qué más infelicidad le trajo Pero bueno En los días siguientes Nuestra prota Intentan fingir alegría Mientras estaba con las hermanas Y estas le piden Que les ayude En la fiesta de cumpleaños De su madre Por cierto Con hermanas Me refiero a Nishimiya Y a su hermana pequeña Y bueno Afortunadamente El cumpleaños Pasó de buena manera Y en la cena Deciden ir A ver los juegos artificiales juntos Al estar ahí Nuestra prota Y Nishimiya Se quedan solos Entamblan hasta una conversación Pero Nishimiya Se veía rara Y decide irse antes Y se despide Pero había algo diferente En este adiós Nos vemos Pero esta vez dijo adiós Pero el prota No le prestó bastante atención Los demás vuelven Y Yuzuru le pide Si puede ir a por su cámara Que está en su casa Y le dice que sí Y en su piso Nuestra prota entra Y ve a Nishimiya En el balcón Viendo los fuegos artificiales Pero poco a poco Su sonrisa se desvanece Y Nishimiya Se estaba subiendo al balcón Y Nishimiya Se deja caer Pero el prota Pudo alcanzar su mano Antes de caer por completo Y la está sujetando Lo más fuerte que puede Y pide a Diosito Que le dé fuerzas Para salvarla Y al final La pudo subir Pero a costa de esto Él se cae Y en la caída Nuestra prota Se da cuenta De algo muy importante Y es que nunca Se pudo disculpar Por todo lo que hizo De pequeño Lo siguiente que vemos Es el hospital Donde se encontraba La madre del prota Y la de Nishimiya La madre del prota Piensa que fuera culpa del prota Pero la madre de Nishimiya Se disculpa de rodillas Y Yuzuru le dice Que le salvó la vida A su hermana Mientras tanto Bueno se enfrenta a Nishimiya Diciéndole que Porque el prota Fue el que acabó En el hospital Y no ella A lo que vuelve a decir Que todo fue su culpa Mientras la estrellaba Con la rejilla Aparece a la madre de Nishimiya Y le da dos bofetadas Y así empieza una pelea Con Ueno Y luego a la tipa Le empieza a echar la culpa A la madre Por ejemplo ¿Para qué tienes hijos Si no lo sabes cuidar bien? Ni la propia madre de Nishimiya Hizo este drama Menudo hija de ap... Bueno Al parecer días después Su Ueno se crea La novia del prota O yo que sé Es que ni su amiga Ya que cree que tiene El derecho de prohibirle La entrada a Nishimiya O sea para ver al prota Y Nishimiya se siente culpable Y dice que destruyó Todo lo que el prota Logró volver a construir Con esto Nishimiya decide algo Reparar todo lo que destruyó Y por ello se encuentra Con cada miembro del grupo Para intentar A volver a juntarlos Y todos aceptan Menos Ueno Si si Menuda cabrona Y esa noche Nishimiya tiene un sueño Que el prota va a estar En el lugar que siempre van los martes Se levanta del sueño Y sale corriendo al lugar Con la esperanza De que en verdad esté allá Pero al llegar Ve que no hay nadie Y Nishimiya cae al suelo Y así empieza a llorar Y el prota Como si lo hubiese escuchado Se levanta de su cama Y sale corriendo a su lugar Encontrándose Con ella Que ella se asegura De que esto no sea una ilusión Y así los dos Caen de rodillas El prota Después de asegurarse De que Nishimiya está bien Se disculpa O sea que se disculpa Por todo lo que hizo en el pasado Y le hizo tomar La peor decisión posible A lo que ella respondió Que no Ella es la que no pudo cambiar Y que todo fue su culpa Si no hubiera existido El prota dice Que él también pensaba así Pero que decidió No quitarse la vida por eso Y le pide a Nishimiya Que le ayude a vivir Hace un gesto de signos Y Nishimiya Se empieza a reír Luego vemos Como el prota Está volviendo a casa Del hospital Y ahí también estaba La madre de Nishimiya Cortándose el pelo Ya que su madre es peluquera Y fuera de la tienda Estaba bueno Que le dice Que los que le sacaron del agua Eran sus antiguos amigos Y el prota le agradece Por haberle cuidado En el hospital Y ella se despide Y se le va a la cruz Que él había vuelto a poner En el parque de atracciones Luego su grupo de amigos Deciden ir juntos Al festival Que organizará su preparatoria Y el prota está muy nervioso Que se encuentra con Nishimiya Y entran juntos Pero el prota se olvidó Que tiene pánico O ansiedad social Y la escuela está hablando De su accidente Pero Nishimiya lo intenta ayudar Aún así Él se escapa al baño Y poco a poco Empiezan a aparecer sus amigos Y entre ellos Tienen una agradable conversación Y así resolvieron el conflicto Y luego el prota les pide Si puede ir juntos al festival Y ellos aceptan Y así el prota Poco a poco Empieza a liberarse Y poder ver a su alrededor Y ver a su alrededor Sin sentir pánico O miedo por la gente que le rodea Y así las cruces Empiezan a desaparecer Poco a poco Y esto lo conmovió tanto Que empezó a llorar Ya que después de tanto tiempo Ya puede mirar A todos a los ojos Sin sentirse rechazado Por sí mismo Y por ello Sin tener la culpa Claramente todo esto Fue gracias a sus amigos A su familia Y sobre todo En él mismo Ya que si al fin y al cabo No hubiese creído en sí mismo Nada Hubiese sido posible Y al final vemos Como todos Son felices Luego de esto Viene la graduación Y descubrimos Que Nishimiya Quiere ser Peluquera Y luego de esto Por así decirlo recibió Una oportunidad De hacer prácticas en Tokio Sí Bastante lejos Nuestra prota empezó Negándose sobre esto Aunque luego lo comprende E incluso le da apoyo a Nishimiya Luego vemos la graduación Y el adiós De Nishimiya Y así después de bastante tiempo Pasaron dos años Y bueno Nishimiya y nuestro prota Nunca realmente perdieron el contacto E incluso las dos familias Se unieron aún más Luego de esto Vemos a todos los protas En una especie de ceremonia En la que festejan Sus 18 años O su mayoría de edad Donde vuelven a ver A sus compañeros De primaria ¡Suscríbete al canal! Gracias.